Tengo en la línea a Adolfo Bonilla, quien es dirigente del Partido Revolucionario Institucional. Bienvenido, dirigente de este espacio, bienvenido a México Explorer, a Reflector de México Explorer. ¿Qué tal, Brenda? Muy buenas tardes, con un gusto de saludarte y saludar también a los presidentes. Bueno, el día de hoy, precisamente, la llamada es para saber el posicionamiento del Partido Revolucionario Institucional ante esta noticia. David Monreal se queda sin registro, por lo menos esa ha sido la decisión que se ha tomado en el Instituto Nacional Electoral, dirigente. Así es, bueno, pues, como ya lo has comentado, el Instituto Nacional Electoral resolvió que justamente porque el candidato gobernador del Movimiento de Regeneración Nacional no presentó los datos de esta campaña, pues deciden, de acuerdo a sus facultades y de acuerdo con la ley, retirarle el registro como candidato a gobernador. Y, bueno, nosotros hemos sido muy claros, primero, en que este no es un tema político, este es un tema netamente jurídico. Decirte y decirle al auditorio, Pepe, que ni el PRI ni los partidos con los que vamos coaligados, que son el Verde y Nueva Alianza, no han presentado ninguna queja. Esta es una situación que surge solamente del Instituto Nacional Electoral, que hay que comentarle al auditorio. La elección, obviamente, es una facultad del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, pero en la ley se establece que la fiscalización correrá en todos los estados del país a cargo del Instituto Nacional Electoral. Es por eso que es este órgano nacional el que determina, y nosotros simplemente queremos dejar claros que es un tema netamente jurídico. En el siguiente sentido, pues nosotros estamos muy claros, y así lo demuestran varios estudios de opinión, empresas muy reconocidas, como es el caso de la empresa de Motecnia, como es el caso de Buendía y Laredo, como es el caso de Simo, que es una empresa encuestradora de esta expresión política que se conoce como Morena, el caso de Mitecchi, absolutamente todos ponen muy adelante en las preferencias a Alejandro Tello, y muy adelante te hablo de que en promedio estamos hablando de una ventaja de poco más del 10%, y nosotros pues como partido insistimos, seremos muy respetuosos, no solamente de las leyes, sino también de las instituciones que se encargan de aplicarlas, y nosotros seremos también muy cuidadosos en no caer en este tipo de supuestos para que no se vea afectado ni Alejandro Tello, que no es nuestro candidato a gobernador, ni tampoco los otros 76 candidatos a presidencias y a distritos electorales. ¿No podría ser esto hecho como una situación perversa para poder victimizarse y crecer, dirigente? Pues bueno, en política todo es posible y todo se vale, yo esperaría que no, porque este no es un tema, vaya que podamos nosotros ni siquiera opinar o dirigir, insisto, no fuimos nosotros quienes impugnamos o quienes nos quejamos o presentamos una queja, ellos pudieron haber caído en la omisión, pero yo no quiero entrar al terreno de las especulaciones, yo siempre he tratado de ser muy cuidadoso de no abonar pues a los trascendidos, y yo esperaría que no fuera el caso. Bueno, pues no nos queda más que saber la decisión que se vendrá tomando todavía, les queda el recurso a la impugnación, sin embargo la decisión está pues ya muy clara en el Instituto Nacional Electoral, se queda Morena sin el registro para el candidato, y el Partido Revolucionario Institucional, ya cambiando de tema, cuéntenos cómo van, qué es lo que están haciendo, dirigente, los vemos muy activos. Sí, no, bueno, y pues justamente por eso y por la seguridad que tenemos, de que trajemos buenos números en todas las encuestas, que Alejandro Tello es una garantía de triunfo, nosotros esperamos, ojalá que puedan ellos presentar las pruebas, que le permitan al Tribunal Electoral dar una definición, ojalá que puedan estar ellos en las urnas, porque es donde nosotros queremos ganar, porque estamos seguros del triunfo que estamos construyendo, y esto es justamente por tu pregunta, creo que no solamente Alejandro Tello es un buen candidato, sino que traemos hombres, mujeres, jóvenes muy talentosos, jóvenes, mujeres y hombres que traen la disposición de escuchar a los ciudadanos, de hacer campañas de propuesta, campañas transparentes, de mucha cercanía con la ciudadanía, y es así que incluso el proceso interno del partido, pues creo que se llevó a cabo de una manera muy civilizada, perdón, y de gran madurez política, ¿no? Bueno, pues nos queda claro el posicionamiento que está fijando el Partido Revolucionario Institucional, yo le agradezco por habernos tomado la llamada, estaremos en contacto, dirigente, y esperamos que pronto nos acompañe aquí en el estudio. El día que ustedes me inviten, Pepe, yo siempre muy agradecido con ustedes, con los televidentes de México Explora, y en lo que se ofrezca, y haya la posibilidad de darles una participación, estaremos muy atentos también. Muchísimas gracias, paso bonita noche. Gracias, buenas noches.